directo al infierno a rocío no le agradaba mucho la idea de ser la chica nueva en el barrio ya que le costaba mucho hacer amigos no disfrutaba de la soledad pero en ese momento era lo único que tenía al paso de los días solo un chico se acercó a ella no se trataba del mejor candidato para incluirla en un círculo social porque las personas lo catalogaban como raro pero rocío se sentía bien en su compañía él era nieto del anticuario y solía siempre traer alguna cosa en las manos para mostrársela a su nueva amiga así se les iba bien las horas volando adjudicando historias para cada cosa nueva al tomar más confianza el chico decidió llevarla a la tienda para que el abuelo le mostrara objetos más interesantes entre ellos una llave antigua que según dijo servía para abrir las puertas del mismo infierno los tres lo tomaron a broma pues les era muy difícil creerse esa teoría y por supuesto el anciano nunca lo había comprobado sin embargo el jovencito tenía otra cosa en mente quería llevarla a la habitación donde guardaban armaduras joyas y cosas realmente valiosas intentaron entrar cuando el abuelo fue a atender a un cliente pero la puerta estaba trancada no a propósito simplemente la cerradura no servía entonces el jovencito le pidió a rocío que le acercara algo para empujar el mecanismo lo más cercano que tenía era la llave que el señor había dejado sobre el escritorio y eso fue lo que le dio al muchacho cuando la acercó a la cerradura un resplandor rojo se vio debajo del portal y una vez dentro la llave cambió para ajustarse perfectamente al mecanismo en su segundo la puerta se abrió dejando salir un humo denso y oscuro después de eso todo fue gritos y desesperación cuando los vecinos acudieron a ver lo que sucedía solo encontraron al pobre anticuario tirado en el suelo llorando y diciendo que el demonio salió por esa puerta y se llevó a los niños directo al infierno sígueme para más vídeos